La esencia sonidera Yo te voy a buscar Yo te voy a encontrar Porque yo te voy a tocar Y yo te voy a besar Deja que te atrape, déjate llevar Deja que te amarre la vida en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a pecar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Es una historia sensual Es una historia sexual Porque yo te voy a tocar Y yo te voy a besar Deja que te atrape, déjate llevar Deja que te amarre la vida en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a pecar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a pecar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Cumbiendo el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo